tenemos preparado un programa estupendo un programa de los que gustan de verdad y si quieres verlo estate atento pero antes el avance mira conoceremos la trayectoria del surfista especialista en lombo art carlos clavero disfrutaremos la segunda parte de nuestro recorrido por las rías altas en lugares especiales sus playas y personajes locales recordaremos lo que pasó en el vilabón pro tahití 2019 una de las pruebas más espectaculares del world championship tour no faltarán el repaso a las noticias más destacadas con flash surfing todo esto y más en conexión sur